¡Suscríbete al canal! Mi derrota de carta marina Qué dulce ser el trapo blanco henchido al viento Del veneno que alegre se encabrita Qué lento ser cipres viviendo erguido al cielo Y saber que todo en este mundo necesita su tiempo Qué pena no ser a ver de paso Ni proa que acuchille siete mares Por el hombre de facillo de bella muchacha Que descarta baila por los parques Busco en el ruido de las plazas Busco en las calles de ciudades que ya no conozco Busco el aroma de mujeres que pasan A sus cosas, a su lucha, a la tarea que les toca Guardo una tarde de sol Una tarde de sol no se hace falta Ese es un tesoro que nadie podrá rematarme Guardo la mirada risueña de alguna muchacha Guardo en un bolsillo Guardo el color de la piel una naranja Mejor promanear a la lluvia Que pasan los días esperando Amar el avíspero de la mente Que se disperse en la necilla con sus obras Que pena no ser a ver de paso O arrecirse sobre barras de corales Al alba pálida ve de paso Que flota sobre espumosos mares Por el sello de un pez de hoja de lata Tan flor de agua Que reluce y baila en los estanques Te busco entre la gente de las plazas Te busco en las calles de ciudades que ya no recuerdas Te busco en el perfume de mujeres que pasan En los silencios que crecen cuando ellas no hablan Te guardo una tarde de ojos si la quieres Ese es un tesoro que nadie podrá arrebatarte Te guardo una mirada risueña que nada pretende Te guardo en un bolsillo Te guardo una noche El calor de mi tema si vivieses ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video